¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Gisela Reyes y le doy la bienvenida a Meganoticias TBC Digital. A menos de 24 horas de que la legisladora veracruzana, Eva Cadena, aseguró su inocencia en la Cámara de Diputados Federal, hoy se dio a conocer un nuevo video en el que señala a la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nale, de ser la operadora financiera directa de Andrés Manuel López Obrador para recaudar dinero para el político tabasqueño. Ahora, la misma mujer que en los anteriores videos le entregó fajos de billetes, le aseguró que tiene amigos dispuestos a darle a López Obrador 5 millones de pesos para impulsar su campaña para presidente en el 2018. A través de un video en sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador advirtió a los dirigentes del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del PRD que si no apoyan la candidatura de Delfina Gómez en el Estado de México, Morena no irá en alianza con ellos para el 2018. Aseguró que Juan Cepeda, abanderado del Sol Azteca, debe entender que no tiene posibilidades de ganar y lo llamó a declinar a favor de Delfina Gómez. Autoridades federales reportaron la detención de Pedro N., presunto líder de una célula criminal del cártel de Sinaloa en el municipio de Culiacán. Este delincuente es señalado como uno de los principales operadores de Damaso López Serrano, alias el Minilic. Pedro N., alias Moreno 14, presuntamente dirigía una red de vigilancia integrada por halcones y sicarios en la ciudad de El Dorado, en Culiacán. Los países afiliados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte deben actuar más en temas como el terrorismo y la migración, aseguró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al participar en la cumbre del organismo, Trump pidió un momento de silencio en memoria de los fallecidos en el ataque terrorista de la Arena Manchester y advirtió que este tipo de asesinos y extremistas deben ser eliminados. Y finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 18 pesos con 80 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. ¿Dónde más? Solo aquí, en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas.